La carreta no sale, sale San Pascual en anda. ¿Por qué no está saliendo la carreta? El golpeteo de la carreta es muy brusco, sobre todo donde hay baches. La réplica de San Pascualito en este 2023 saldrá en su tradicional recorrido por las calles del centro de Tuxtla Gutiérrez, pero en este año, cargado en hombros y no en su carretón, por el deterioro que la imagen presenta. El golpe en la carreta es muy duro y la santa réplica está muy delicada, tiene muchos años ya de existencia, entonces debemos de cuidarla. Entonces es más suave llevarla en hombros para que no se golpeen. El patriarca de la Catedral Católica, apostólica, ortodoxa independiente mexicana de San Pascual Bailón, acusó que se optó por esta modalidad ya que los creyentes no querían cargar la carreta y al hacerla en andas, se sienten más cerca de la imagen. En años anteriores había salido, pero ya casi nadie la quería cargar. Se abocaron todos a cargarla en andas, donde se lleva la santa réplica de San Pascual. Entonces, optamos el año pasado por ya no sacarla, porque nadie quería cargarla, nadie quería jalarla, y todos se abocan a cargar a San Pascual. Y es una manera que ellos se sienten más cerca también de su santo de devoción. Este templo ya está listo para las celebraciones. El domingo 14 de mayo a las 5 de la mañana se realizará la tradicional limpia de la réplica de San Pascualito en el espacio de la Sexta Poniente y Cuarta Sur. Ya iniciamos el día 14, primeramente Dios. La primera actividad es la limpia de la santa réplica de San Pascualito a las 5 y media de la mañana. Y posteriormente la santa misa a las 8 de la mañana. Durante el día, pues estarán recibiendo entradas de vela, somés. Y a las 5 de la tarde tenemos un lucernario llevando en anda al Santísimo Sacramento del Altar. El arzobispo mandó un mensaje para la ciudadanía creyente que ya espera como todos los años el tradicional recorrido por las calles de Tuxtla. Invitarlos, todos son bien recibidos aquí, cordialmente invitados a que vengan a las festividades de San Pascual Bailón. Si no lo conocen, si no saben, que vengan a conocernos. Son bienvenidos todos aquí y también a todos los que vienen a preguntarnos si va a haber recorrido. Primeramente Dios sí va a haber recorrido y aquí estaremos para servirles a todos. Padre Tachiapas, Eric Chendomi.